Las Musas del Vallenato Y castiga sin razón a su mujer bella Ella es su posesión, su propiedad privada Le causa llanto y dolor, la tiene esclavizada En un castillo de horror, le encerró sus sueños Aquel su príncipe azul Hoy es su dueño, su tragedia y su infierno Esposa o novia, lo mismo amante Son para amarlas a cada instante Amiga, hermana, la santa madre Hay que cuidarlas como un diamante A la mujer nunca la maltrate Y hazle el amor como un buen amante A la mujer nunca se le pega Se le consiente y se le tolera Se le acaricia y se le besa Y se le entrega la vida entera Por eso Dios nos hizo tan bellas Es la mujer la cosa más bella Arley Bedoya, nuestro amigo de verdad Es otro amor psicópa, tan permiso Manipulador celoso y posesivo Sus flechas de cupido transformó En trágicos puñales Y un homicida se volvió Se cubrió de sangre A su mujer acarició Con guantes de seda Hoy la vida le quitó Con sus manos de piedra Ella se marchó con Dios Descansa en el cielo En la tierra Él se construyó Su propio infierno Y ahora vive un tormento Esposa o novia, lo mismo amante Son para amarlas a cada instante Amiga hermana, la santa madre Hay que cuidarlas como un diamante A la mujer nunca la maltrates Y hazle el amor como un buen amante A la mujer nunca se le pega Se le consiente y se le tolera Se le acaricia y se le besa Y se le entrega la vida entera Por eso Dios nos hizo tan bellas Es la mujer la cosa más bella Esposa o novia, lo mismo amante Son para amarlas a cada instante Amiga hermana, la santa madre Hay que cuidarlas como un diamante A la mujer nunca la maltrates Y hazle el amor como un buen amante